La diputada perista Daniela de los Santos Torres refirió que el partido tricolor está más unido que nunca, a diferencia de las otras dos fuerzas políticas de México. Desafortunadamente vemos algunos otros partidos que se han dividido, el caso de que se haya retirado Cuauhtémoc Cárdenas del perredismo, el caso de Alfonso Martínez que se haya retirado el PAN. Agregó que los gobernantes surgidos del Partido Revolucionario Institucional actúan sin mirar colores. Metió a la cárcel a gente de su partido, de otros partidos, y eso te habla de que nosotros creemos que nadie puede estar por encima de la ley, que queremos que tengamos funcionarios que no sean corruptos, que sean transparentes. La diputada añadió que el candidato que resulte de la convocatoria por el PRI para la gubernatura de Michoacán contará con todo el respaldo y que todos los periodistas se sumarán al proyecto de dicho contendiente. Para Coasar TV, Héctor Moreno.